Castillo de Guerra, encaramado en un cerro y aún así con impresionante foso. Construido sobre cimientos romanos, fue el infante don Juan Manuel quien desarrolló su geometría actual. Con dos accesos, ambos con puentes levadizos, aunque ahora uno fijado, las puertas están retranqueadas para permitir las armas arrojadizas. Tanto las edificaciones del interior como el foso están excavados en la roca viva, lo que le da el talud de defensa. Aunque fue cárcel durante 300 años, este castillo con numerosos torreones de mampostería tiene también su princesa a la entrada.